¿Cómo están gente gamer de todo el mundo? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Como les dije, este episodio va a tratarse más de minería, así como el anterior, pero este ya lo vamos a hacer con bombas, algo más avanzado Porque estábamos demorando mucho el episodio anterior, la verdad, para estar minando todo Primero voy a coger un poco de madera para seguir haciendo estas pasecitas, como pueden ver, es lo único que me ayuda a subir Y ya ha crecido mucha madera por aquí, así que vamos a recogerlo de una vez ¿Dónde está mi hacha? Vamos por aquí También quería hacerme, aunque sea la pechera de Lead, porque el episodio anterior encontré demasiada Lead, la verdad Así que vamos a ir a una pechera de Lead, porque esta de madera ya está toda fea, ¿no? Digo, no defiende nada con respecto a una de mineral, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacerla en el yunque, primero vamos a coger la madera que les dije para poder seguir haciendo las pasecitas que necesitamos para seguir minando, ¿no? Bueno, digamos que con bombas es mucho más rápido, lo malo es que crea más huecos y entonces hay que reparar los huecos Y digamos que demora un poco más, ¿no? Pero bueno, luz, luz, no tenemos luz, cantidad de árboles, ¿eh? Uno más nomás porque igual ya es lo único que falta, donde la madera, aquí Qué bueno que ya estuve, ya estoy plantando esto sobre aquí Como pueden ver he aplanado toda esta zona Y también les voy a mostrar ahorita la casa Cómo está quedando, porque en el episodio anterior dije que se las iba a mostrar, pero al final se las mostré Dios, bueno ya, vamos a mostrarles la casa, por arriba, para que vean cómo está quedando Por el momento estos son los NPC que han llegado, este no, es una estatua La enfermera, el mercante, este de aquí es Dolber, que es el minero Y este es Luigi, que es el pintor, ¿no? Ya con él, después le compré unas cuantas botellitas de pintura para estar pintando todo esto Pero como pueden ver, este es el diseño que quiero que tenga, ¿no? Como un árbol así, con ramas más extendidas Así que de una vez vamos a bajar con todas estas 37 bombas que tenemos A ver hasta dónde nos alcanza para penetrar la tierra, ¿no? Sigamos, sigamos, sigamos Como pueden ver parece harto, pero no es ni un cuarto de lo que tenemos que bajar Y también me gustaría encontrar hierro esta vez Porque el episodio anterior tenía propuesto encontrar hierro y nunca lo encontré Ponemos por aquí las varitas, se caen para abajo Por cierto, ya tengo las, tengo, eh, he conseguido otras babosas para hacer más antorchas Porque no tengo nada de luz Así que vamos a ir colocando por aquí las antorchas Por aquí, por aquí y por aquí Muy bien, ahora vamos a lanzar las bombas hacia abajo, ¿eh? Ahí va, ahí va una ¡Capum! Perfecto, seguimos para abajo Lo que quisiera ponerle ¡Ahí hay un slime! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Poderito! Le digo justo Muy bien, vamos a seguir reconstruyendo por acá ¿Pero dónde está mi piedra? Vamos a seguir reconstruyendo porque si no, nada Si no, nada Espera, espera ¿Cómo está la piedra y todo lo que se ha quedado por aquí? ¡Uf! ¡Cuánta piedra! Vamos, completamos por aquí Completamos también por aquí La piedra, la piedra, la piedra, la piedra Ahora las basecitas Dios, la cantidad de cosas que puedo hacer, ¿eh? El campfire después ya lo vamos a hacer Vamos a hacer una especie así de De campamento al frente de la casa Porque igual el campamento es necesario para curarse, ¿no? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? Que tengo todo aquí desordenado Tengo que ordenar un poco más todo esto Todo mi inventario Acá también tengo el tridente que encontramos en el episodio anterior Lo llevo a la mano porque Aunque no sea tanto daño como una espada Pero como es extensible es mucho mejor Para defendernos como a distancia, ¿no? Por lo menos llega casi igual de lejos que el boomerang, ¿no? Así que es lo mismo Cogemos por aquí, cerramos, muy bien Y ahora otra bomba más Ahí va una Vamos a lanzar otra más después de esa Ahí va otra Ahí va otra Perfecto Ahora tenemos que poner una basecita por acá Porque tenemos que estar bajando con respecto a esta cosa Bueno, podemos colocar aquí Hay que seguir completando la piedra hasta donde se pueda Acá Ay, no se puede completar, ¿eh? Por acá, ¿dónde es esta línea? Debe ser por aquí, ¿no? No, es por aquí No es por aquí, es este de acá Me estoy equivocando Ay, ay, ay Que me coloco estas cosas aquí encima mío Rápido, rápido Completamos por aquí Ay, 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 ay Es lo malo de que sea 2D Que no sabes lo que colocas A ver, montan mis demás piedras Acá está Completamos la cuevita ¿Qué es eso de ella? No sé qué sea Vamos a hacer esto a mano Porque las bombas no lo pueden hacer bien Aquí Por aquí Y por aquí Vamos a colocar esto por acá Necesito respirar Muy bien Las basecitas de madera como siempre Ajá Falta una Ya está, muy bien Ya tenemos todo por aquí Aunque está un poquito apretado Pero bueno Vamos a quitar esta del medio Porque no es necesaria, creo yo Ahí está Y vamos a seguir lanzando bombas Ahí va una bomba más Oh, 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 oh Se quedó conmigo No Uf, reventó todo Ahí va otra Ahí va otra Despejen abajo Ahí va otra Muy bien Ya está Uf, uf, uf Muy bien Está difícil penetrar todo esto, eh La cantidad de agua Vamos a colocar luz Porque no veo ni miércoles Por aquí Ya está Vamos a colocar esto por acá Por acá, por acá Voy por aquí Esto ya está, ya está Las basecitas de madera ¿Dónde están? Yo creo que está bien acá ¡Ay, Dios! Ay, por las puras, eh Vale, vamos a subir entonces A mano, a mano Muy bien ¡Ay! Caramba 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 Muy bien Y después quitaremos esto A mano Porque igual Voy a poner algo En vez Acá está, muy bien Ya está Perfecto Perfecto Sigamos por aquí Vamos a quitar esta piedra La minería es algo trabajosa Pero bueno Es la única forma De conseguir los metales preciosos ¿O no? Una acá Una acá No se puede Qué raro Ahí está, muy bien Esa era, esa era No era esta, no era esta Esa está por las puras Vamos a colocar toda la piedra Toda la piedra Toda la piedra Y ya lo tenemos ¡Wow! La cantidad de agua, eh Muy bien Sigamos lanzando bombas Ahí va otra Ahí va otra Sigamos bajando Sigamos bajando No sé dónde va a terminar Toda esa agua Pero bueno Supongo que ya en el En el nether O en el ¿Cómo es? No me acuerdo cómo se llama La parte de abajo Yo le digo nether Porque se parece al nether Pero bueno Ya digamos el nether Entonces Supongo que se secará Toda el agua ¿No? Con la lava Creo que se convierte en obsidiana De hecho Pero bueno Igualito la obsidiana Sigamos bajando Ahí va otra Muy bien No tenemos que penetrar tanto tampoco Porque necesitamos Toda esta madera Muy bien Por aquí No sé cómo voy a subir Todo esto si me caigo, eh No sé cómo voy a subir Todo esto si me caigo Vamos a caer nomás ¿Qué te pasa para agarrar Toda la piedra que hay acá? Porque necesitamos esa piedra Para poder seguir Completando el túnel Espero que ahora Me estén escuchando más alto En el episodio anterior Que grabé Vi que tenía El volumen algo bajo Así que le subí más Como es nuevo este headset Entonces no sé Cómo editarlo muy bien Pero bueno Ya aprenderemos Sobre la marcha A ver aquí Quitamos esto No era esta fila No era esta fila Oh Yo estoy cuando trabajo Por las puras Vamos 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 Necesito un lugar Para respirar Necesito un desfogue Respiro, respiro Oh, oh, oh No miro nada Voy a morir aquí No quiero morir aquí No voy a morir No puedo respirar 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 Muero, muero, muero No Oh, respire Uh ¿Qué es esta cosa de acá arriba? No se ve nada acá, oye No se ve nada, nada, nada Nada, nada Algún lugar donde poner luz ¿Qué es esta cosa de aquí, por cierto? ¿Qué es esta cosa de aquí, por cierto? Orange, brood, rot ¿Qué será? No sé Uy, no tenemos Estas, estas Las varitas luminosas ¿Dónde rayos estaban? Vamos a colocarlas por aquí El tridente En vez de la espada Por un momento nada más Y Flechas de fuego No, para nada Por las puras Ya Vamos a poner las varitas aquí Necesitamos una varita luminosa más No, ya Coloquemos varitas luminosas por aquí Porque no se mira un asco Vamos a colocar por allá Por allá ya no hay nada Ya no se viene nada No se mira absolutamente nada Por aquí, eh Subimos 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 No se puede subir Tengo que subir a mano, mamá Tengo que subir, tengo que subir Tengo que subir Porque tengo que respirar Muy bien Y coloquemos luz por acá Porque no miro un asco por aquí Nada, nada Nada de nada Ok Estamos tardando más de lo debido Así que Vamos a coger un poco más Y vamos a apresurar el paso Rápido, rápido No miro nada No miro nada Bueno, ya se está desfogando por un lado Tenemos que seguir lanzando granadas por ahí Tenemos que seguir lanzando granadas por ahí Oh, 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 oh Error, 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 error ¡Guau! No, no quiero caer Uf Casi, casi ¿Lanzamos otro mamá por ahí? No estoy mirando nada No estoy respirando nada tampoco Lanzamos otro por ahí Ok, hay un lugar allá donde poner la torche Miren, miren Vamos a ver si puedo saltar todo lo que se puede No Luz, 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 luz Por favor, por favor, por favor No voy a morir aquí abajo No voy a morir aquí abajo No miro nada No miro nada Y animo a morir A morir Ah, miren otra cueva, otra fuega Cueva de desfogue, cueva de desfogue A ver si por algún lado puedo respirar Uf 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 Dios Esta cueva se va a llenar de agua ¿Qué es esta cosa? Tumsteno, ¿no? Uf, Tumsteno Cantidad Oh, oh Oh, oh, oh No es buena noticia esto No es buena noticia esto Se está llenando la cueva Y no quiero que se llene Una cueva por allá A ver qué pedo Uf Simejante caída Uf, no sé ni para dónde fue la bomba Pero bueno Está desfogando por lo menos el agua aquí A ver dónde termina todo este agua A ver si puedo salir también de aquí Ya está Vamos a despedir el episodio del día de hoy aquí Porque no voy a poder salir ni para arriba Creo que es Tumsteno, de hecho Sí, Tumsteno Cantidad Dios Oh, vale Ya muy bien Entonces vamos a dejarlo por aquí Recuerden dar su like Siempre participar Recuerden participar con los comentarios Si son nuevos Suscribirse Para que no se pierdan Ni un solo episodio de esta serie De las más que tengo Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo video